La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial Duarte conocerá medidas de coerción al joven Slater Miguel Celestino Burgos, acusado del asesinato de José Fañas Abreu, popularmente conocido como Omega Parrillada. Su traslado se produce ayer martes, luego de su apresamiento cuando intentaba ingresar de forma ilegal a los Estados Unidos. Se recuerda que el hecho en el que fue ultimado Fañas quedó registrado por una cámara de vigilancia. Días después, Slater confesó haber cometido el hecho por supuestas viejas rencillas personales. Hasta el momento, el detenido no ha ofrecido declaraciones ante los medios. El hecho se produce el domingo 29 de octubre del año 2017, en la calle 4 de la urbanización Los Maestros de esta localidad. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.